Sí, ponlos ahí. No molestan. El baño no funciona. Ya. Ya me di cuenta esta mañana. Al lado del bar hay unos servicios públicos. Son bastante limpios. Hay hasta duchas. Bueno. Si me voy a quedar aquí, explícame cómo funciona esto. No. Tampoco funciona. ¿Pero tú sabes cocinar? Mi primer negocio fue a un restaurante en Nouvelle Cuisine. Consumí preferentemente antes. ¿Cómo sobrevives, si no es indiscreción? Bueno. Siempre hay alguna vecina caritativa y buena cocinera. Deberías rellenar esto. ¿Cuándo te vas? Pasado mañana. Así que dos noches más tendrás que compartir techo conmigo. Espero que no te importe. Andrés. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Puedes, pero no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque es personal. ¿Y qué tiene de malo una pregunta personal? Atenta contra mi sentido del pudor. Somos amigos, ¿no? Somos amigos pudorosos. Creía que querías que me quedara. Quería que te quedaras. ¿No demuestras mucho entusiasmo? ¿Y eso cómo se hace? ¿Quieres que me vaya para que me atente contra tu pudor? Puedo irme, ¿sabes? Hay mucha gente que me puede echar un cable, no eres el único. ¿Entonces? Cuestión de orgullo. Tendría que pedir. Pide. ¿Y si me dicen no? ¿Y si te dicen sí? Sí. ¿Nunca has pensado en tener un trabajo mejor que ese? ¿Mejor? Trabajo cuando quiero. Estoy sentado, leo lo que me gusta y encima me echan monedas. Vives de limosnas. Es una forma de subsistir. Indigna. No más que otras. ¿Tú te conformas con eso? ¿Despiras a nada más? Si uno quiere ser algo en la vida, debe arriesgarse a perder. Si para ser algo tengo que dejar de ser alguien, yo cedo mi puesto en la manada. Palabras. Hay que atreverse a luchar, Andrés. Uno no consigue lo que desea si no lucha por ello. Bueno, ¿y si uno ya ha conseguido todo lo que desea y no necesita nada más? ¿Qué has conseguido tú? No paso hambre, no tengo frío, mi cuerpo no me duele y mi alma no está turbada. Esto lo dijo un filósofo griego. El resto es estrépito y furia. Shakespeare. ¿A dónde te vas mañana? Ahora la que pregunta mucho eres tú. ¿Cuándo estuviste enamorado por última vez? Dijimos que éramos amigos pudrosos. No te vayas. Me siento como si me hubieras tendido una trampa. La casa está vacía, tú no tienes dónde ir, es una simple cuestión de sentido común. El sentido común es una trampa. ¿Por qué no tienes un teléfono móvil? Si no lo tengo, no lo necesito. Tanto para amar, tan poco tiempo. Ayer nevó y hoy ya es primavera. Gira la rueda, de nuevo está el invierno y así se nos irá la vida entera. Hay de este corazón, pájaro errante, que huyó por no quedar encadenado. No temas, corazón, ya no hay peligro. El tiempo de amar se te ha pasado. Has vuelto. ¿Cómo iba a dejarte sola en este camping gris? Pradial le preguntó si podíamos hacer algo por ella. Y el médico le dijo ayudarla a morir en paz. Ella lo sabe. Sabe que se va a morir. Siempre lo supo. Tú no le tienes miedo a la muerte, Andrés. Es horrible. No soporto esta angustia. Necesito que me pase algo bueno. Necesito enamorarme. Estaba ahí. No va ahí. Sí va. ¿No ves que encaja? No va ahí. Podría enamorarme de ti. Eres lo que más amado tengo. Me darás que me enamore de ti. No la quites. No ves que encaja perfectamente. Encaja, pero no es la que corresponde. Ocurre a veces. Luego te das cuenta y hay que desmontarlo todo. Es que no es la buena. Yo no sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dilas entonces? Son cosas que nos atarían. Quiero estar atada. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué importa el tiempo? ¿Cuánto tiempo aguantarías aquí? Nos iremos de aquí. ¿Conocerías gente? ¿Cambiarías de vida? ¿Has vuelto a ser rica? Nunca he sido pobre. Ya. Ese es el problema. Tú no eres de las que puedan vivir en un sitio como este y yo... ¿Y tú? Yo no quiero cambiar de vida. No. 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 No.